amnesia novela inédita de amado nervo capítulo 1 toda la comedia o el drama de mi vida no sé aún lo que es dependió de una cerilla y de un soplo de viento como dijo el otro acaso dependen de algo menos tenue las grandes catástrofes de la historia acababa yo de cumplir 30 años iba por una calle del barrio de salamanca supongamos que por la de ayala cogí un pitillo quise encenderlo con mi petotré no hubo manera saqué mi caja de cerillas pues soy hombre prevenido pero un soplo de viento apagó la primera cerilla y creo que la segunda me metí en un portal de cierta casa lujosa para lograr mi perseverante deseo encendí al fin el pitillo pero mi corazón se encendió al propio tiempo bajaba los escalones de la marmoria escalera luisa núñez la que diez meses después se era mi esposa en el templo de la concepción de la calle de goya el flechazo tú no sabes lo que eran los ojos de luisa ni los de pastora imperio ni los de la minerva del vaticano podían comparárseles habrás advertido el supremo encanto de unos ojos claros verdes o sarcos especialmente en un rostro moreno encanto y misterio los de luisa eran sarcos en su testrigueña de un trigueño oscuro evocaban reminiscencias de límpidas fuentes en la morena tierra debo advertir para que no se culpe a otro que a mí de mi desgracia que no uno sino varios amigos oficiosos y buenos desaprobaron mi matrimonio conocían a luisa y sabían que era una mujer frívola muy pagada de su hermosura de su pelo negro iluciente no temas no incurriré en la vulgaridad de decir que como el ala del cuervo de su boca admirablemente dibujada no receles que te diga que parecía herida recién abierta de su cuello su lamita lee lo que dice el cantar de los cantares de la esbeltez en suma de su cuerpo es incapaz de querer a nadie no está enamorada más que de la imagen que la devuelve su espejo me cuchicheó antonio arevalo que había sido su pretendiente se muere por los trapos me reveló su íntima amiga leonor décimo tiene por las joyas una pasión de hurraca insinuó otra de sus predilectas y lo peor es que todos y todas tenían razón luisa era frívola desamorada amiga de lujo muñeca de escaparate incapaz de una sola virtud pero yo la amaba la amaba como sólo esa vez he amado en mi vida que es preferible me decía para consolarme de mi desgracia vivir con una santa a quien no queremos ni para remedio o adorar a una diabla no optaríamos todos por lo segundo de las 24 horas del día luisa me echaba a perder por lo menos seis las que pasaba a su lado pero como en esta vida nada es constante ni las perrerías de una mujer allá a cada semana o cada dos tenía una hora amable o una hora dulce y acaso una hora semanal o quincenal de felicidad incomparable por cierto no paga 60 o 70 de miserias esas mujeres amargas como el mar y como la muerte cuando tienen la morada de ser afectuosas cálidas eclipsan con su momentáneo embeleso a las más encantadoras pero es muy poco de todas suertes una hora quincenal de bienaventuranza cuando los otros 14 días y 23 horas no hemos hecho más que sufrir luisa me arruinaba económica física y moralmente en mis desolaciones yo sólo veía un remedio posible a mis males un hijo la maternidad suele transformar a la mujer más castigana se han visto casos de conmovedoras metamorfosis quiere santificar a una mujer dice nietzsche hazle un hijo dos años en pero llevábamos ya de cadena exclamando quizá cada uno a sus olas lo que reza la célebre agua fuerte de goya que no desata cuando empecé a advertir en luisa signos inequívocos de que los dioses escuchaban mis súplicas el doctor y ella confirmaron mis deliciosas sospechas como era una mujer elegante y vanidosa discurrió pasar los meses de buena esperanza en el campo busqué una quinta rodeada de árboles cerca de una vieja ciudad castellana y nos fuimos a vivir allí con nuestros criados de más confianza un piano y algunas docenas de libros la soledad del apartamiento exasperaron los nervios de luisa pero yo huía con mis libros a las habitaciones más apartadas del caserón y contemplando a ratos el campo y a ratos con mis autores favoritos iba pasando el tiempo estaba visto que la mala suerte así lo creía yo en mi ceguera me había de seguir a todos los escondrijos a pesar de nuestras preocupaciones el alumbramiento de luisa fue inesperado el médico se hallaba en valladolid a cientos de kilómetros de nuestra quinta la comadrona estuvo en su cometido a la altura de un zapato y luisa a consecuencia de un descuido tuvo un hemorragia tal que por poco deja huérfana a la pobre niña que vino al mundo en circunstancias tan tristes se salvó por milagro pero quedó en un estado de debilidad tan grande que un después apenas si podía penosamente andar vino la anemia cerebral con todos sus horrores y su memoria empezó a flaquear olvidaba con frecuencia los nombres de las cosas se extraviaba en el caserón confundía a los criados un día desconoció a su propia hija pusiéronsela en el regazo y quédesela mirando con perplejidad por fin llegó lo esperado con angustia la amnesia completa el alma de luisa aquella alma frívola locuela mariposeante cruel a veces pero alma al fin naufragaba en el océano de la inconsciencia como un telón negro la mano misteriosa de lo invisible cubría el pasado detrás quedaba la identidad del yo el hilo de luz que ata los estados de conciencia los experimentos las sensaciones de la vida anterior luisa núñez ya no existía un fantasma hermoso de carnes delicadas y tibia pero fantasma nada más continuaba la vida de aquella mujer adorada me fui con ella a parís a buscar un especialista famoso la examinó concienzudamente y me dio una conferencia sobre psicosis antiguas y modernas no creía que fuese asedero en mucho tiempo en años que luisa recobrase la memoria de su pasada existencia pero en cambio era posible reeducarla para la vida como una niña cabía enseñar las nociones simples dar las lecciones de cosas sin fatigar su cerebro seguir con ella en el campo en un sitio sano y apartado un procedimiento análogo al de los kindergarten es me dijo el doctor y me dio el porqué con explicaciones técnicas que no acertaría a repetir ni bien el caso es como si hubiera vuelto a nacer ha leído usted prosiguió con sonrisa ambigua lo que dicen las religiones indias y algunos de los griegos acerca de la palingenesia el alma el encarnar olvida toda su larga historia anterior que según parece no le serviría de estímulo sino de desconsuelo y haría imposible sus relaciones con muchos de sus semejantes pues este clavo pasado que el perfecto no soportaría la vista de su asesino el marido engañado la de su infiel el comerciante la de su cajero ladrón en concurso que quien en otras vidas tropezó y cayó perdería en la actual con este recuerdo la moral para regenerarse el alma pues come la flor de loto pero no olvida en realidad ciertas cosas según afirman los teorizantes sólo que sus recuerdos se transforman en instintos el hábito no es más que un recuerdo despersonificado dice janet de allí las simpatías y antipatía las corazonadas los presentimientos pues bien el caso de su esposa es análogo renace ahora nada recuerda de su vida pasada hasta ignora que tuvo una hija pero su memoria que procederá como instinto mientras no cure de la amnesia hará así lo espero que experimente simpatías por usted con dulzura y sobre todo recuérdelo sin fatiga usted la reeducará en suma añadió la experiencia nueva dulce y tentadora con el mismo cuerpo de la mujer amada el destino le otorga a usted un alma nueva un alma blanda que ustedes si es artista sabrá modelar las palabras de aquel sabio médico que por pura casualidad no era materialista me sedujeron y algunos días después con mi esposa mi hija y mis fieles criados me instalaba en una hermosa quinta de santander desde la cual el panorama era admirable como todos los panoramas de la montaña capítulo 2 en el fondo de mi alma había en pero cierta inquietud ante el fenómeno que se producía de tan peregrina manera en la vida del ser más íntimo y amado alternaría con la nueva personalidad nueva en toda la extensión de la palabra de mi esposa la personalidad antigua en irrupciones inesperadas inquietantes su memoria me había dicho el doctor procederá como instinto mientras no cure de la amnesia al curar pues luisa volvería al escenario de mi vida quise saber a qué tenerme en todo y puse me a leer revistas y libros adecuados que pude hallar a la mano en una revista cosmozófica traducida por fm allí en lo siguiente de carlos ramos la doble personalidad es un estado que puede llevar a los sujetos a abandonar su familia y su trabajo e ir a otra ciudad a tomar otro nombre y otras ocupaciones sus maneras y sus hábitos cambian completamente suelen recordar su estado normal pero considerándolo con indiferencia como si se refiriera a un tercero la duración de tales estados puede variar desde algunas obras hasta algunos años la vuelta al estado original es habitualmente repentina y el hilo de sus recuerdos se reanuda en el punto exacto en que se interrumpió recordé el clásico caso citado por william james de aquel yankee que durante semanas fue otro hombre leí lo que dice ribot la teoría de person acerca de este punto en una revista de variedades encontré guardándolo cuidadosamente el párrafo que sigue un fenómeno extraordinario de multiplicidad uno de los fenómenos más extraordinarios que el mundo ha ofrecido a los hombres de ciencia es el que ha sido objeto de un minucioso estudio por parte del doctor alberto wilson en inglaterra se trata de un ser humano que reúne en sí diez personalidades distintas y enteramente independientes una de otra el sujeto es una joven casi una niña que a los 13 años experimentó un ataque de gripe aunque curó de aquella enfermedad en su inteligencia dejó la misma profunda huella desde entonces en efecto parece como si la muchacha hubiese tenido diez cerebros diferentes pues se han observado en ella diez personalidades perfectamente distintas pasando de una a otra de vez en cuando de un modo irregular y sin que la paciente se diese cuenta de estos cambios el doctor wilson ha tomado numerosos datos sobre los caracteres de cada una de estas personalidades unas veces la joven aparecía como una muchacha asustadiza y tímida hasta la exageración huía de sus propios padres ocultándose el rostro cuando se acercaba a cualquiera un día tocó una arruga en una tela y empezó a gritar diciendo que era una serpiente en ocasiones su terror llegaba al punto de comunicar a su cuerpo una rigidez cadavérica esto es lo que el doctor wilson llama la primera personalidad de la enferma en otros periodos de su extraña vida la joven ha quedado imposibilitada para andar pero entonces parecía algo más inteligente y ponía a las personas y a las cosas nombres extraños enteramente a su capricho se denominaba a sí misma una cosa decía no tener boca y llamaba blanco al color negro y rojo al verde un día que el doctor la pidió que anduviese replicó anda qué es eso qué significa anda su tercera personalidad era idéntica a la de una niña que empieza a leer y escribir en este estado la agradaban mucho las tormentas y siendo de ordinario muy pacífica en ocasiones mordía sus propias ropas diciendo que un hombre malo se había apoderado de ella algún tiempo después la infeliz quedó sorda y muda no pudiendo oír ni aún los ruidos más fuertes y hablando por señas con toda facilidad pronto se reveló en ella una quinta personalidad cierto día empezó a hablar de nuevo diciendo que solamente tenía tres días de edad afirmaba también que el fuego era negro y lo que es más notable todas las palabras que pronunciaba las decía al revés esto es empezando por la última letra sin equivocarse nunca pasado algún tiempo su inteligencia apareció entrar en un periodo de normalidad pero hubo que enseñarla a leer y escribir negaba haber visto jamás al doctor wilson y en ocasiones perdía por completo el uso de sus manos vino después una séptima personalidad la pobre muchacha se llamaba a sí misma adjuice un esa y olvidó todo lo que había ocurrido recientemente incluso los detalles de la casa del doctor pero en cambio recordaba hechos acaecidos muchos años antes últimamente la muchacha ha quedado imbécil y se ocupa en dibujar figuras incomprensibles y figurines como los de periódicos de modas siendo de advertir que ni en su estado normal ni en ninguna de las otras nueve personalidades aprendió a dibujar ni demostró aficiones artísticas en un libro francés especialista encontraría a sí mismo las siguientes páginas que traduzco el alma es una cosa compleja su unidad no existe sino con relación al individuo que se reconoce en lo que él llama su yo pero el dominio psíquico se compone de una multitud de pequeñas almas cuya masa es divisible y en la cual se manifiesta a veces cierto desorden un hombre puede ser visto bajo dos aspectos muy diferentes un profesor de matemáticas durante su clase no deja ver más que una parte de sí mismo y hasta él olvida momentáneamente todo lo que se haya fuera del grupo de sus conocimientos especiales pero yo supongo que salido de su clase es un buen músico la familia le verá con más frecuencia bajo el aspecto de un violinista imaginada ahora que a consecuencia de un accidente cualquiera este hombre pierda todos recuerdos de la música no queda entonces más que el matemático le habláis de su violín y nos comprende nunca lo ha tocado pero al cabo de algunos días la memoria del músico reaparece y en cambio el grupo de recuerdos matemáticos se ha borrado tal es el aspecto no digo la explicación sino el aspecto bajo el cual puede presentarse cierto fenómeno conocido con el nombre de división de la personalidad pero puede también acontecer esto que se revele un estado sonambulico durante el cual así como el actor representa un papel el sujeto encarne el tipo del personaje que se le propone y lo haga a pedir de boca sólo que esta representación no resiste al examen porque el sujeto continúa en las generalidades y sigue siendo incapaz de dar muestras de conocimientos especiales pero surge un nuevo personaje y éste no conoce ya a ninguna de las gentes que le rodean se presenta con un nuevo estado civil y muestra que posee ciertos conocimientos que ninguna hipótesis permite atribuir al sujeto sonambulico que aparece entonces como poseído por una influencia extraña es el fenómeno que ha ofrecido frecuentemente la señora piper en estado de trance y al cual la sociedad de investigaciones psíquicas ha consagrado muchos gruesos volúmenes de sus anales son estos se dirá hechos aún insuficientemente conocidos nosotros pretendemos que un hecho experimentado observado por autoridades competentes o inexplicado que sea se convierte en una verdad empíricamente probada lo que basta para que se le admita como base de deducciones futuras el caso es inexplicable fisiológicamente verdad útil de retener pero lo repetimos caemos aquí en un abismo de complejidad parece algunas veces que una amnesia parcial ocasiona en el sujeto la desaparición de todo un periodo de su existencia y lo que hay de más admirable es que nada fuera de esto indica en el paciente trastorno alguno así una persona instruida y bien educada va a caer en trance para despertarse en un estado en el cual habrá cambiado de carácter sin tener recuerdo alguno de su estado precedente no conocerá ya ni a las personas de su intimidad hasta el carácter de su letra habrá cambiado será en suma otra persona una nueva crisis sobreviene y el sujeto despiértase en su primer estado ignorando completamente el estado segundo que acaba de dejar el doctor a sam de burdeos según creo ha observado un caso que es ya clásico en félida cuyos cambios de personalidad se manifestaron durante largos años casi a diario la dominaba una crisis y aparecía otra persona que ignoraba la romanza que la primera cantaba momentos antes de la crisis y que era incapaz de continuar la labor de costura que traía entre manos era indispensable que su familia la pusiese de nuevo al corriente de todo en su nuevo estado encontrándose en estado interesante en su segunda personalidad ignoraba absolutamente este detalle al volver a la personalidad primera félida segunda tenía un perrito que quería mucho félida primera lo arrojaba de su lado como un intruso a pesar de todas las apariencias de una posesión se puede ver en estos fenómenos la alternabilidad de una personalidad que en cada uno de sus papeles no más que un periodo de tiempo vivido por el sujeto por ejemplo félida segunda no conoce sino aquello que le ha sobrevenido a partir de una fecha determinada no trataremos de explicar esta apariencia de vida alterna sólo queremos señalarla hay casos de divisiones múltiples en los cuales el sujeto revive períodos de existencia pasada y cada período trae consigo los estados mórbidos correspondientes se ve por ejemplo a un sujeto extremadamente miope y obligado a usar gafas que en uno de sus estados usará de una vista excelente en suma cambio en el valor intelectual cambio en lo físico cambio en la memoria cambio en la moralidad hay en esto verdaderamente un misterio que la fisiología no explica y que la psicología está aún lejos de dilucidar y con tales lecturas que de más perplejo que antes en rumbo en ese abismo de lo físico psicológico inexplicable hasta que opté al fin por el sabio expediente de aceptar los hechos como viniesen y dejarme guiar por ellos capítulo 3 empecé por llamar a mi esposa blanca como para hacer más real la idea de su renacimiento luisa aquella luisa coqueta y veleidosa maligna y vana había muerto de ella nacía blanca en sí pitt vita nova y de que nacía de veras de que en ella había como un ser nuevo fue temprano testimonio de su dulzura era dulce como una uvejuela tímida medrosilla puerilmente afectuosa obedecía a la menor de mis indicaciones con su misión conmovedora yo sin fatigar en lo más mínimo su cerebro delicado iba iniciándola blandamente en el aprendizaje de la vida teníamos un vasto jardín que descendía desde la escalinata de la eminente casa en ondulaciones verdes y aterciopeladas las flores llenaban la de regocijo y yo iba pacientemente enseñándoselas una a una y repitiendo sus nombres rosa geranio clavel evónimo complacías en la sociedad de las mocitas de 12 y 14 años y cada día merced a ellas ampliaba sus conocimientos su vocabulario divertía la extraordinariamente saltar a la comba a jugar a todos esos juegos de la puerilidad que son siempre en el fondo los mismos un día vino con encantadora sencilleza decirme tú y yo somos novios verdad me quedé perplejo por un momento quien te ha dicho eso manolita me ha dicho que cuando un hombre y una mujer se quieren pues son novios y se casan debo advertir que yo no había intentado insinuarle siquiera la idea de que era mi esposa parecíame a un harto complicado para su inteligencia que florecía apenas como nuevo y candoroso pensamiento y tú y yo nos queremos por ventura la pregunté yo te quiero me respondió sanjando dulcemente la cuestión y echando sus brazos a mi cuello tenemos pues que casarnos como los otros naturalmente y serás dichosa muy dichosa desde aquel día la idea del matrimonio ancló en su espíritu sobre todo porque sus amiguitas le decían que iría al templo vestida de blanco y coronada de azares que en el altar arderían infinitos sirios que sonaría el órgano y que unos pequeñolos vestidos preciosamente la recibirían recando flores a su paso es verdad todo eso me preguntaba verdad y llevaré también zapatos blancos naturalmente los zapatos blancos la proporcionaban sobre todo el más aturdido regocijo acabó por enamorarse de tal manera de su proyecto que el médico temió una crisis si no se realizaba imaginamos una comedia en una iglesia campesina de por ahí cerca al amanecer pero querría el padre prestarse a la farsa nos parecía imposible le dimos sin embargo el médico y yo y le explicamos el caso era un sacerdote viejo bonachón ingenuo hay un medio nos dijo sin necesidad de recurrir a parodias irrespetuosas que venga vestida de blanco al lado de usted que oiga una misa en las gradas del altar y después de la misa yo les daré una simple bendición y los pajecillos y el órgano eso puede arreglarse no son detalles privativos del vínculo yo entusiasmado procedía a los preparativos especialmente al principal de todos el traje de boda vino la modista se discutieron telas y avíos con júbilo enorme de blanca dos semanas después el traje estaba hecho y los zapatitos preguntaba ella continuamente los zapatitos de la más nivea y fina piel con lazos enflorecidos de azahar llegaron a su vez que mañana aquella acabé por enamorarme de la situación tan nueva tan graciosa tan inesperada iba a casarme con mi esposa es decir iba a casarme con el alma de mi esposa porque no es también el matrimonio la unión de dos almas y aquella alma que se levantaba sobre el aniquilamiento de una memoria aquella alma tan blanda tan tenue tan infantil animula ablandula bagula era distinta y tan distinta de la otra y sobre todo era mía mía complacéame en repetir esta cadenciosa palabra porque la otra alma la de luisa no me perteneció jamás con esta imaginación que yo tengo con la hermosura de mi novia en el tímido y tembloroso amanecer con el olor del incienso con la música del órgano acabé por posesionarme de tal suerte de mi papel que fui el novio ideal el novio que por fin realiza una esperada quimera hasta pensé que dios creaba con el barro de la otra aquella novísima eva para recompensarme en su bondad infinita de todas las amarguras de mi vida blanca radiante como extática oía la misa a mi lado de vez volvía a mí y su rostro ayer a un pálido hoy son rosado como si la débil llamita de una nueva vida se encendiese allí ante el altar me miraba con la clara mirada de sus grandes ojos llenos de vaguedad de una vaguedad que no tenía la mirada de luisa de sus ojos divinos que eran como dos corolas de loto en el agua oscura de un lago como dos urnas de ensueño cuando el viejo sacerdote nos bendijo estremeció se ella ligeramente y una viva luz alumbró su cara morena parecía como si su alma a través de los velos y las brumas rectificase su crueldad anterior y reencarnase con el tácito y misterioso designio de consagrarse a mí para siempre cuando bajamos precedidos de dos niños rubios que recaban flores y que iban vestidos de traje luis 14 color salmón la rústica escalinata del templo a lo largo de la cual algunos boquiadiertos aldeanos contemplaban nos como a fantasmas salía el sol un amarillo y jovial sol de españa parecía me que ni blanca ni yo pisábamos las gradas éramos dos almas nada más que dos almas que iban a vivir confundidas en aquel rayo de oro por los siglos de los siglos cuán gentil fue su abandono en mis brazos cuán confiado y cuán tierno si aquella era otra vida en el ánfora de mis amores había una nueva esencia incipit vita nova cuántas cosas bellas nobles buenas iba yo a escribir en la blanca página de esa alma con cuánta delicadeza iba a cultivarla a educarla dije al principio que mi mujer no reconocía a nuestra hija la cual fenómeno estupendo en su expresión en su dulzura en su suavidad celeste parecía sea blanca no a luisa un instinto sagrado empero hacía la amarla no dicen los palanginésicos que a través de la vida los antiguos amores se vuelven instintos con frecuencia la tenía en sus brazos la dormía en sus rodillas la acariciaba aquella mañana de nuestras bodas pensé que su segundo beso debía ser para la niña para carmen y se la puede venir de los brazos del ama pasó al regazo de blanca que con la blandura y el mismo de siempre la acarició llamala hija mía la dije quedose mirándome con no sé qué vago estupor que al pronto me dio miedo más luego sumisa repitió con una voz melodiosa pero lejana hija mía y dio un largo beso a carmen que sonreía y alargaba sus manos minúsculas acariciando a su madre el rostro con esa adorable torpeza de los niños cuyas almas intentan manejar el mudo instrumento de un cuerpo que se forma a medida que pasaban los días después del de nuestra buda el carácter de blanca se después guisaba volviéndose de una más dulce gravedad resolví que emprendi ésemos un viaje nuestro segundo viaje de novios y por un refinamiento muy comprensible quise hacerlo con el mismo itinerario que el primero parís suiza italia dejé a carmen en buenas manos y partí con blanca loca de contento a la sola idea de meterse en un tren estaremos mucho tiempo en el coche me preguntaba ya lo creo por lo menos un día y una parte de la noche para ir a madrid después 26 horas en el sud expreso para ir a parís y luego horas y horas para ir a suiza para bajar a italia eso eso quiero yo que estemos mucho tiempo el mundo no entraba aún innecesario es decirlo en la hirviente zona de la guerra del ciclón el mundo estaba todavía en paz las grandes metrópolis vivían confiadas su vida de negocio de placeres de intelectualismo parís rebosaba en júbilo en fiebre en luz en vitalidad el corazón gigantesco el planeta latía con ritmo acelerado pero hizo crono sin el menor presentimiento de catástrofe triunfaba el tango argentino en la avalle teleme ches bailar ches ficher ches maxim los buenos luises de oro se predicaban entre canciones de mon madre melodías lánguidas de violines húngaro roces de seda chasquear de besos eran los tiempos en que el que firma esta verídica historia escribía se escuchan lejanas orquestas que tienen no sé qué virtud el bosque es un nido de fiestas o mi juventud islotes de azul claridad cascada en el blando fluir despeña su diafanidad dicha de vivir mujeres que sólo se ven aquí como cisnes pasar y prometedoras de un bien que no tiene par prestigio de flores de lis perfume de adiós en flor parís o parís o parís invencible amor blanca no recordó ni por un instante a la febril capital de las capitales encontraba en todo el sabor de lo nuevo se entregaba a la alegría de vivir como una colegiara que acaba de dejar los tutelares muros del sagrado corazón y empieza su etapa mundana todas las noches íbamos a un teatro distinto más yo tenía cuidado previamente de explicarla con los detalles apropiados el argumento de las diversas obras para que se diese cuenta de ella pues de sobre está decir que su conocimiento del francés había naufragado con su memoria sin embargo al terminar la pieza solía decirme que la había comprendido perfectamente merced a una cuidadosa selección de los espectáculos iba yo educando su nueva y admirable sensibilidad la música sobre todo ayudaba a ello la gran ópera la ópera cómica los conciertos la murox hasta el propio concert rot servían mea maravilla de maestros por esta época empecé asimismo a proporcionar las ciertas lecturas de afanas sencillas de grandes autores con qué fusión plasmaba yo si cabe la palabra aquella alma mías sólo mía absolutamente mía nuestro viaje por suiza fue un éxtasis pero acaso el aire puro de aquellas montañas rosadas gris perla violeta la sedante placidez de aquellos lagos azules las dulces perspectivas de aquellos paisajes de ensueño bonificando lentamente sus nervios aumentando sus glóbulos rojos vigorizando su sustancia gris produjeron pocos días después de una excursión inolvidable los primeros destellos los incipientes atisbos de una memoria que hay de mí yo ya creía escondida siempre en los laberínticos recodos del subconsciente fue en venecia una tarde al volver del lido en la plaza de san marco entre las palomas familiares blanca llevose las manos a la frente y palideció un poquito conduje el asustado un café cercano de las galerías y pedí un cordial me miraba sin hablar qué te pasa qué tienes preguntaba la yo con ansiosa insistencia nada respondió por fin débilmente una sensación muy extraña me ha parecido en un momento dado con claridad como de relámpago muy penosa que esta plaza la había yo visto ya contigo un pavor infinito me paralizó por unos instantes el corazón y me puso frío en los huesos recordé mis diversas lecturas y una frase corroboradora de ellas del sabio especialista francés la amnesia vigorizando el organismo lentamente suele curarse también lentamente los recuerdos las imágenes aislados y confundidos al principio como las estampas revueltas de una historia van con blandura ordenándose hasta que empieza la vida anterior a verse en fragmentos y por fin en su integridad si esta operación se efectuase súbitamente produciría un trastorno mental tan profundo que podría sobrevenir la ruptura de un vaso y la enajenación irremediable o la muerte pero si paulatinamente la memoria va atando su disperso haz sólo produce trastornos relativos sin embargo había añadido pues que usted desea toda la verdad le diré que aún así un organismo débil pocas veces sobrevive a la recuperación total de sus recuerdos en el caso de la esposa de usted nada quiero vaticinar sólo afirmaré que su juventud es la mejor garantía no una varias veces con disculpable egoísmo había yo sentido el miedo el pánico aquel ante la posibilidad de que luisa recobrase sus potencias era más que natural la salud de luisa significaría algo atroz algo que cada vez me atrevía menos a considerar significaría sencillamente la muerte de blanca mi blanca idolatrada el único ser que me había amado en la vida se desvanecería para siempre como el más útil de los fantasmas como el más inconsistente de los sueños su muerte sería más terrible que la muerte fisiológica pues que en ésta aún nos queda la esperanza la fe en una supervivencia que nos permiten otros planos de la eterna realidad encontrar a los que amamos pero curada luisa que me quedaba de blanca me quedaría algo peor que un cadáver que se descompone y al fin se reduce a un poco de polvo me quedaría un cadáver viviente un ser que tendría el aspecto el cuerpo los gestos de la otra pero que sólo sería su triste caricatura la malignidad escondida en los repliegues de aquel ser volvería a surgir a flor de alma la mujer perversa que por mi bien parecía haber naufragado para ir siempre en el vórtice de la inconsciencia me sería restituida con toda su hiel con todas sus espinas y la otra la dulce la buena a su vez naufragaría pero definitivamente y de ella no quedaría ni la sombra de una sombra capítulo 4 con qué profundo con qué infinito alivio la oí pues suspirar no ha sido nada ya estoy bien te ha pasado a ti algo por el estilo ya lo creo respondí la jovialmente es muy común los médicos afirman que se debe a un simple fenómeno de duplicación y cierto ilustre doctor y literato amigo entrañable mío el doctor e wild argentino apunta a propósito de dicho fenómeno cosas muy curiosas qué dice a ver qué dice pues dice que una escena actual suele presentarse a la mente del espectador con todos los detalles y accidentes ya conocidos de una situación pasada en que se encontró hace tiempo y aún de una futura que va a realizarse en el momento próximo y en la que se ve de antemano como un recuerdo la tercera reproducción del mismo espectáculo sabiéndose anticipadamente lo que va a suceder que se puede tener en una palabra la noción de un hecho como sucedido dos veces o de uno que va a repetirse inmediatamente dickens continúa wild describe esta sensación como muy general conocemos dice en david copperfield por experiencia el sentimiento que nos invade a veces de que cuánto estamos diciendo o haciendo ha sido dicho y hecho anteriormente hace largo tiempo que hemos estado rodeados de las mismas personas y de los mismos objetos en las mismas circunstancias que sabemos en fin perfectamente lo que se va a decir como si lo recordáramos de repente los franceses llaman force reconnaissance a esta sensación más propio sería llamarla según el doctor wild doble percepción en la cual el mismo acontecimiento parecería haber ocurrido en dos o más época que raro y dijo ella pensativa muy raro y muy curioso el doctor wild recuerda de un estudiante de medicina alumno de la salpetrier quien para preparar su tesis sobre el fenómeno referido paramesis o force reconnaissance publicó en 1897 un cuestionario de 36 artículos con el fin de saber en qué circunstancias físicas y morales y con ocasión de que accidentes las personas que le respondieran habían experimentado esa extraña impresión en virtud de la cual el mismo hecho se les había presentado como pasado y presente al propio tiempo teniendo ellas además la clara visión de lo que iba a suceder como si lo recordarán de golpe cita dickens en un delicioso libro autobiográfico que se intitula aguas abajo que el doctor wild está escribiendo dice que el mismo en la novela él se llama boys era muy propenso a sentir esta impresión con la explicación tan detallada del caso yo pretendía que blanca demasiado instruida ya para comprenderlo gracias a mí no se preocupara más de él sabiendo sobre todo que era conocido y corriente y como la sentía pues verás relata por ejemplo que en el curso de su viaje llegó por primera vez a nuremberg fue a ver un castillo y bailándose enfrente de los arcos de piedra de la puerta y del frontispicio dijo a su acompañante yo he visto antes esto adentro en el patio entre las columnas de una especie de claustro está sentada una vieja se abrió la puerta y en efecto había un patio un claustro de una vieja sentada entre dos columnas que extraordinario exclamó blanca divertida verdaderamente con mi narración que sin embargo en tratándose de tales o cuales vocablos dejaba de entender hice la gracia de una explicación de mi doctor amigo wild según el cual el hecho de la doble vista anacrónica del mismo objeto en el pasado y en el presente depende del pasaje al sensorio común por dos vías diferentes de una misma percepción alojándose primero la que llegaba antes transmitida directamente por el nervio óptico y después la que hubiera recorrido vías combinadas de esta suerte la primera sería más antigua con relación a la otra pero si la referí por curioso lo que el mismo doctor nos recuerda de dickens en una de sus novelas de este figura un vendedor de baratijas que ejercía su comercio en la vía pública junto a una casa grande y solemne nuestro hombre al ver entrar en la casa y salir de ella constantemente ciertos individuos dedujo que ellos la habitaban y no deteniéndose en esto les puso nombres los acomodó en sus diversos departamentos y les atribuyó en su fecunda imaginación costumbres determinadas un día por orden de la autoridad competente entró en la vetusta mansión la justicia y tras de ella el público con el vendedor aludido a la cabeza el cual hubo de desmayarse al saber que el sujeto a quien él por tantos años había llamado mister williams no era tal mister williams que la tía marta era mis pegue que el dependiente frank no era dependiente sino socio y se llamaba john no eran estos precisamente los nombres pero para el caso es lo mismo en fin que los aposentos no estaban distribuidos en la forma que él les había adjudicado ni respondían al plan trazado en su mente con líneas indestructibles en resumen el pobre diablo experimentó una desilusión completa y dolorosa como si la destrucción de pie su fantasía había creado fuera una desgracia río de muy buena gana blanca la anécdota y yo para concluir añadí por lo demás hay quien pretende que algunos de estos fenómenos tienen un misterioso origen cuál de cuál son recuerdos de vidas anteriores quién sabe si tú y yo nos amamos ya en otra vida en venecia debimos entonces amarnos mucho verdad preguntó deliciosamente puesto que nuestro amor ha durado hasta hoy y aún ha crecido este es que su mano con ternura y echamos a andar en busca de nuestra góndola para volver al hotel capítulo 5 muchos días apacibles radiosos transcurrieron sin que el fenómeno volviera a producirse pero una tarde en roma a la sazón que desembocaba me la plaza de san pedro ante la basílica y las imponentes columnatas del vermino blanca se arrepegó contra mí y con un acento de verdadera angustia y desolación me dijo pablo yo ya he visto esto seguramente contigo y palideció horriblemente no hija mía te he explicado de sobra en qué consiste tu ilusión pablo no es ilusión yo he visto esto yo he estado aquí y después de un momento de estupor quién soy yo pablo tengo miedo quién soy yo no quise ya dar un paso más y desolado hube de llevarla a nuestro coche que nos aguardaba cerca y regresé con ella al hotel después de aquel relámpago de lucidez quedó se entontecida muda absorta y no pronunció una palabra más temblaba de frío con ayuda de la doncella la metí en su cama la arropé bien pedí un cordial que no logró reanimarla y me senté tristemente al lado de su lecho sumergido en tristes reflexiones qué debía yo desear en mi egoísmo casi me hubiera alegrado de que aquellos comienzos de los anía remitiesen y con la debilidad y la anterior languidez mi blanca siguiese existiendo y no asomara entre relámpagos de horrible lucidez la luisa torturadora junto a la cual mi vida había sido pasión perpetua el dilema era pavoroso o con la salud tornaba la otra o con la amnesia y la progresiva languidez mi blanca iría consumiéndose pero acaso no era mejor esto que su desvanecimiento irremediable para ceder su puesto a luisa a lo menos ahora moría armándome dejándome el más santo y perfumado recuerdo mientras que de la otra suerte la sustituiría lentamente la torva mujer que había hecho mi desgracia y su perversidad acabaría acaso por empañar la sublime imagen del ángel que embelizaba mis ideas después de una hora larga de tortura interior al borde del hecho en que blanca dormía con sueño intranquilo sacudida de vez en cuando por ligeros estremecimientos nerviosos una doliente y rendida resignación fue invadiendo mi espíritu en suma él sabe bien lo que hace para acrisolar me quiso que encontrara y amara yo a luisa pero como hasta en lo que parece más inexorable de sus decretos hay es padre al fin un fondo de piedad había me otorgado a raíz de un accidente que parecía mortal de necesidad la merced incomparable de una mujer angélica surgida milagrosamente de la otra así el ser que más mal me había hecho hacían me ahora el máximo bien las caricias que la osquedad de luisa me negara blanca me las restituía santamente si él estimaba en su inescrutable justicia distributiva que mi paga había sido por ahora bastante y que era preciso ofrecer nuevo tributo al dolor que se cumpliese su voluntad divina deus dedit deus abstulit y recordaba las admirables palabras de epicteto en cualquier accidente que te acaezca no digas nunca he perdido tal o cual objeto ni más bien lo he devuelto acaba de morir tu hijo fue devuelto ha muerto tu mujer fue devuelta me han despojado de mi herencia dices pues bien tu herencia también ha sido devuelta pero el que me ha despojado es un mal hombre y que te importan las manos por las cuales tu heredad vuelve a aquel de quien tú la tenías y que la reclama mientras que te la confía mírala como bien de otro y ten cuidado de ella como los viajeros tienen cuidado de la fonda en que se alojan capítulo 6 después de una noche más tranquila mi mujer dio signos de despertar el miedo me sobrecogió de nuevo quien iba a volver a la luz luisa o blanca pero una blanda sonrisa me tranquilizó era blanca sin duda que mi moza enredaba sus brazos a mi cuello y me besaba con aquel beso fervoroso de siempre ninguna huella quedaba en su rostro de la crisis de la víspera sus primeras palabras fueron afectuosas y dulces como de costumbre yo había ya tomado una resolución no más italia no volvería a ver con ella ciudad ni comarca ninguna que luisa y yo hubiésemos visto juntos embarcaríamos en nápoles con rumbo a barcelona al día siguiente estábamos en el hotel de santa lucía de nápoles recordé las horas pasadas en mi primer viaje de bodas por la bahía de ensueño nuestras excursiones a la gruta azul a pompeya a pompeya sobre todo luisa me había echado a perder mi éxtasis en las calles solitarias de la ciudad única ni entendida nada de aquello ni podía sentir la imperiosa evocación del pasado en vano me afanaba yo por reconstruirle la vida romana bostezaba se impacientaba y acabó por insistir en que volviésemos a nápoles temprano para tomar el té con una amiga que la guardaba en el hall del hotel acaso blanca con su sencilleza afectuosa con su simplicidad fuese mejor compañera de ensoñaciones que la otra no sabía de historia más que lo que yo le desnigajaba pero sabría en cambio callar y acompañarme plácidamente por las vías milenarias no me atreví sin embargo a intentar la excursión por miedo a una nueva desgarradura del pasado y preparé nuestro embarque en el vapor italiano que regresaba a barcelona la naturaleza me ayudaba en mi propósito una lluvia persistente volvía grises y monótonos todos los paisajes todas las perspectivas ya en el mediterráneo lució en pero el sol y el cielo se volvió de una incomparable limpidez azul y manso se mostró el mar parecíamos navegar a través de un ensueño de turquesas la travesía fue un encanto el vapor se detuvo en génova la marmoya y en la vivaz y alegre marsella el panorama de las costas de francia era por todo extremo embelizador pasábamos las horas muertas blanca y yo junto a la borda leía la yo narraciones sencillas y hermosas parecía me tan feliz y la sentía con regocijo de todas mis entrañas y de todo mi espíritu tan mía en las pocas noches que pasamos a bordo la luna unió su magia a toda la magia que nos circundaba una excelente orquesta tocaba en el gran salón y después como el ambiente era tibio sobre cubierta las mujeres vestían trajes claros y vaporosos blanca y yo íbamos a buscar nuestro sitio predilecto hacia popa y en cierto rinconcito permanecíamos silenciosos inadvertidos con una de sus manos en una de las mías la música nos llegaba de lejos y sus melodías juntaban sea la cadencia leve de las olas no recuerdo de noches tan felices en recogimiento mayor y más completo éxtasis pensé muchas veces que fuese cual fuese en adelante mi destino yo ya no tenía el derecho de quejarme el ánfora de mi alma había sido colmada de esencia un piadoso e invisible ganímedes echaba en mi crátera hasta verterlo el más generoso de sus finos sentía yo ya que el alma de blanca en un inalterable y celeste reposo identificaba se con la mía el alma de blanca si el alma de blanca que ir al propio tiempo el alma de luisa purificada por el amor que ésta no había acertado a sentir un espíritu harto apegado a las mezquindades de la vida por misericordioso decreto supremo había se dormido los senos de la amnesia y despertado había desnudo ya de toda su vileza para siempre quien sabe pero a qué temer aquellas horas no valían por ventura la eternidad el éxtasis no es la evasión por excelencia de las redes del tiempo y del espacio los bienaventurados no son felices durante toda la eternidad según nuestra expresión oscura que atribuye al no tiempo duración que dios ha dicho santo tomás de aquino que es un acto puro su contemplación es también un acto no una sucesión de actos que pudiesen estar medidos por instante por días años siglos o milenarios una vez que el alma escapa a los sentidos y en vida suele escapar por medio del éxtasis el tiempo deja de estar en su plano su ser es algo distinto de la sucesión y de la duración nosotros aquí nos imaginamos contar su bienaventuranza al compás de nuestros relojes pero ella es la manumisa y no cae ya bajo esa célula por los siglos de los siglos evolucionarán los universos más las almas emancipadas siempre se hallan en el mismo instante indivisible y sin duración y aún él siempre sobra aquí basta decir están o mejor acaso son los grandes amores tienen la noción inexpresable de estas cosas y yo la tenía y de seguro la tenía blanca a mi lado al volver al plano de la duración uníamos los dos cabos sueltos de tiempo y nos dábamos cuenta de las horas transcurridas con la mirada vaga y los pies poco firmes como el niño que se ha quedado traspuesto en un sillón y a quien se lleva a la cama descendíamos casi automáticamente a nuestros camarotes donde un sueño blando sustituía al blando éxtasis con qué tristeza volvía a pisar tierra en barcelona era el final de un corto ensueño corto no de un ensueño en que habíamos aprisionado toda la eternidad capítulo 7 recordaréis que os hablé al principio de amigos piadosos que cuando resolví casarme con luisa intentaron disuadirme porque la conocían y trataban y conociéndola y tratándola sabían que corría yo con ella al abismo pues uno de estos benévolos amigos dio de manos a boca con nosotros en el paseo de gracia pocas horas después del desembarco en cuanto nos vio dirigióse rápido a saludarnos y yo no tuve tiempo de prevenirlo acerca de la metamorfosis de mi esposa la escena fue por todo extremo pintoresca hola pablo hola luisa exclamó luisa se quedó inmóvil yo estreché la mano de mi amigo y guiñé un ojo guiño absolutamente inútil como ustedes comprenderán insistió él en saludar a mi mujer quien extendió al fin la diestra que él besó no sin cierto asoramiento está usted un poquito desmejorada observó el intruso ha estado enferma pero quién es este caballero preguntó ella ingenuamente cómo no me recuerda usted parece mentira y pensar que era yo visita obligada los lunes y que he comido tantas veces en su casa luisa me miró con un desconcierto tal que tuve miedo de una nueva crisis y comprendiendo la urgencia de cortar por lo sano recurría a un medio un parecido probablemente excepcional insinué ha hecho que usted confunda a mi mujer con alguna persona que usted conoce pero pablo mi mujer añadí imperturbable se llama blanca y no luisa y seguramente no ha visto a usted nunca mi amigo abrió los ojos desmesuradamente yo repetí un guiño que no advirtió en su estupor y concluí hay parecidos así y el caso nada tiene de extraordinario está usted disculpado caballero muy buenos días y cogiendo a blanca por el brazo le dejé plantado en medio de la acera no le he vuelto a ver más pero seguramente no cabe negarle el derecho que tiene a pensar que mi mujer y yo éramos o unos malcriados llenos de humo o unos farsantes o unos mentecatos has visto cosa igual me preguntaba blanca después pero tú parecías conocerle no por cierto como me saludaba con tanta amabilidad le atendí la mano pero ignoro quién es debes parecerte extraordinariamente a una amiga suya y cambié de conversación muy satisfecho en el fondo después de las angustias de italia de que mi blanca no recordase estaría salvada capítulo 8 volvimos a nuestro rinconcito campestre a nuestra quinta llena de árboles y flores y en el momento en que el ama ponía a carmen que tendía los brazos a su madre en el regazo de blanca la otra se manifestó repentinamente con irrupción patética trágica fue sólo la emoción del encuentro fue el recuerdo por el instinto reforzado hija hija mía gritó con acentos guturales luisa y cubrió de besos nerviosos a la niña sollozando con tal ímpetu que carmen asustada se echó a llorar el ama de llaves el ama de cría y yo presenciábamos la escena mi mujer volviéndose a mí y mirándome con una fijeza que me hizo daño exclamó pablo y en el acento con que pronunció mi nombre comprendí que ya no era blanca sino luisa que me llamaba luisa que me reconocía las frases siguientes no me dejaron lugar a duda después de mirar a todos lados porque estoy aquí preguntó no supe qué responderla porque estoy aquí insistió impaciente qué jardín qué árboles son estos vamos habla porque no respondes no se impaciente la señora dijo lama a tiempo que procuraba retirar a carmen de entre aquellos brazos la señora ha estado enferma muy enferma y han traído aquí a convalecer y de que he estado enferma a consecuencia de su alumbramiento hija mía pronunció de nuevo y atrajo otra vez a la niña a su pecho lo creeréis hasta la expresión de sus ojos hasta el tono de su voz habían cambiado como si una máscara de dulzura cayera de pronto sus facciones recobraban sobre todo al verme la dureza habitual salí de la habitación fui a telefonear al viejo médico que vino enseguida y mientras la asistía y procuraba calmar la tremenda excitación nerviosa que siguió a la brusca e impensada recuperación de su memoria yo triste hasta la muerte fuime a refugiar a uno de los bancos de piedra a la sombra de un fondoso árbol en el jardín la sensación de algo irremediable y fatal me subía del corazón a la garganta una aplastante seguridad interior me decía que blanca se había desvanecido para siempre y como esta seguridad era intolerable traté de combatirla de aniquilarla con toda mi filosofía blanca es decir aquella modalidad del espíritu de luisa estaba de veras perdidas sin remedio no porque acaso lo mejor de esa alma era una zona ignorada de conciencia era el ángel verdadero que hasta el más vil de los hombres lleva aprisionado en su interior era el huésped divino que en nosotros habita el sublime desterrado que a veces sacude gimiendo en el fondo más íntimo de nuestro yo sus pesadas cadenas y no es por ventura aquello mejor que hay en nosotros aquello que denuncia la gema labrada acaso en milenario lo que por fuerza ha de sobrevivirnos no es lo óptimo del ser lo que permanece después de ese cambio que llamamos muerte cuando se deshiciese en el sepulcro aquel cuerpo en el cual como en un templo purificado por el dolor se había revelado la verdadera diosa mi blanca incomparable no sería la vana la veleidosa la irritable la maligna luisa quien sobreviviese invisible sino el alma inmaculada cristalina simple toda amor toda ternura que me mostró después vino el doctor en esto a interrumpir mis reflexiones amigo mío me dijo su esposa se nos pone mala la crisis ha sido demasiado aguda demasiado repentina se nos muere doctor no tanto hay juventud lucharemos dígame la verdad doctor usted conoce la firmeza de mi carácter y no debe ocultarme nada pues bien sí pobre amigo mío se nos muere mejor es así pensé aunque profundamente emocionado si la otra no había de volver a mirarme a sonreírme a amarme mejor es así y con firme paso me dirigí a la alcoba en que estaba mi esposa tendida en el lecho al llegar sus grandes ojos negros me miraron con fijeza pero no pareció ya reconocerme llenos estaban aquellos ojos de extravío y de sombra toda la noche agonizó yo no me apartaba ni un instante de su lado al amanecer su libidez me dio miedo toqué sus manos empezaban a enfriarse no había hecho ningún movimiento el estertor comenzaba ríspido a resonar en la estancia se iba a ir pues para siempre sin una palabra sin una mirada sin un gesto de ternura que me denunciasen a blanca que me revelasen que blanca me amaba aún antes de perderse en el mar sin orillas apreté con desesperación sus manos heladas y con un fervor inmenso pedía a lo desconocido que aquella alma no se alejase sin renovar definitivamente su pacto de amor mi oración llegó a la entraña de lo invisible después de algunos minutos en que seguía yo oprimiendo con fuerza aquellas manos y sollozando de rodillas al borde del lecho la moribunda abrió los ojos mi corazón mi cuerpo todo se estremeció al reconocer la mirada dulcísima tierna inconfundible de blanca de mí sin embargo equivocarme y esperé con infinita angustia que se abriesen aquellos labios descoloridos que iba ya a sellar la eternidad pablo mi pablo pronunció dulcemente me quieres la pregunté exabrupto con miedo de que el hielo definitivo congelase sus palabras eres siempre mi blanca la blanca de mi corazón siempre tu blanca me respondió sonriendo con su expresión estática siempre si en pre y expiró cae la tarde estoy en biarritz en lo alto de la corte desvazquez frente al mar la apuesta del sol ha sido imponente como suelen serlo en aquellas encantadas playas han pasado 10 años soy un cuarentón huraño estudioso y vivo consagrado a mi carmen que casi es ya una tobillera esbelta de piernas largas y ágiles de rostro moreno de inmensos ojos claros ahora juega cerca de mí con un gran perro de policía de pelambre oscuro requemado en la cola y en las patas con frecuencia se acerca a la gran poltrona de mimbre en que yo reposo mirando el mar el cielo las montañas desde la sonriente terraza de nuestra villa y me da un beso después desciende la escalinata y retosa con su perro sobre los céspedes del jardín la miro como la he mirado siempre sin cesar desde que su madre se alejó y advierto con infinita complacencia lo que ya por los demás me sé de sobra que en todo en su carácter en sus modales en su placidez en su aspecto dulce bondadoso y sencillo ha heredado a blanca nunca luisa asomado por las ingenuas ventanas de sus ojos bendigo a dios que así como en el instante definitivo de aquella agonía me restituyó al ángel por su bondad encontrado para que ungiese mi alma de consuelo y de esperanza antes de abrir las alas así también ha querido que mi antígona reviviese maravillosamente todo lo óptimo de aquel ser excelso arrebatado por la muerte siento que para los dolores de los hombres hay una gran piedad alerta avisora y materna que sabe restañar las más anchas heridas pienso que todo está bien alzo los ojos y tropiezo con la primera estrella que como una corroboración misteriosa de mis pensamientos me regala desde los abismos infinitos su tembloroso beso de luz fin